El último, Matías Melluso, yo te puedo decir que generaron, que fueron intensos y que corrieron, pero me da la sensación de que a vos no te va a alcanzar todo eso. No, obvio. Para mí River no se merecía llevar la victoria. Tuvimos muchas más chances que ellos, más allá de que después ya no jugamos todos y que vamos muy mal atrás. Yo creo que fue injusto la victoria de ellos, pero bueno, tienen jugadores de jerarquía, ellos la metieron, nosotros no hice y llevaron los tres puntos. ¿Tienen que aferrarse a lo bueno que hicieron hoy, que hubo cosas buenas dentro del trabajo de gimnasia? Sí, sí, obvio. Dejamos todo, tratamos de hacer todo lo que trabajamos en la semana, no se nos dio. Pero bueno, estamos tratando de zafar de esto, de por lo menos llevarnos los tres puntos. Venimos de tres partidos con el Diego, que lo dimos todo, que hicimos todo y no se nos está dando. Yo creo que esta semana nos vamos a replantear todo eso y vamos a poder sacar todo esto adelante. Me hablabas antes de la nota del club de Maradona, ¿qué club les da Diego? No, es todo. Estás jugando con el más grande, o sea, te está dirigiendo el más grande, ¿me entendés? Y que él te apoye, él te banque, él te grite, es un plus muy anímico, ¿viste? Y nosotros debemos darle todo a él. Gracias. No, gracias vos.